Voy a darte dos situaciones y te aseguro que por lo menos una de ellas la has sufrido en algún momento. La primera, estás teniendo un debate un poquito intensito por internet, en alguna red social, algún foro. Tú sabes que tienes razón, pero la otra persona se empeña en llevarte a la contraria. Le falta información, no tiene tus conocimientos y encima se está portando de una forma un poquito maleducada. No te gusta nada el tono de esta conversación. Tú le contestas, le das un razonamiento definitivo, inapelable, que sabes que va a dejarlo derrumbado. Y entonces esperas que te conteste. Pasa una hora, pasa dos horas, no te ha dicho nada. Y en vez de hacer algo productivo con tu tiempo, como crear algo que embellezca la existencia del resto de la humanidad, tú estás ahí con tu cerebro dándole vueltas, ¿a qué te va a responder esa persona y cómo vas a contestar tú luego? Molesto, ¿verdad? Si no te ha pasado, a lo mejor te suena esta otra situación. Situación 2. Vas por la calle y de repente alguien pasa con su móvil o un altavoz, bluetooth o lo que sea y oyes. ¿Te suena? Posiblemente sí, pese a... que probablemente lo he cantado mal. Sí, Kylie Minogue. I can't get you out of my head. Lo peor de todo esto es que vas a pasar el resto del día con esa canción sonando en tu cabeza. Si alguna de estas dos situaciones te suena, no te preocupes, no te pasa solo a ti. Es un fenómeno psicológico bastante conocido que se llama efecto Zeigarnik. Hoy vamos a hablar de este efecto y vamos a ver su lado oscuro y su lado luminoso. ¿Cómo nos puede arruinar la existencia el efecto Zeigarnik? Bueno, pues ya he puesto dos ejemplos que creo que son bastante molestos. Pero primero, ¿qué es exactamente el efecto Zeigarnik? Es el hecho por el que al cerebro no le gustan los bucles abiertos. Al cerebro no le gustan las cosas sin terminar. Y por eso recuerda mejor la información interrumpida, incompleta, que aquella que ya está terminada. Tal vez os preguntéis cuando vayáis a un bar cómo un camarero es capaz de recordar una comanda súper larga sin apuntarla siquiera de un montón de bebidas y pedidos distintos. Y sin embargo, una vez ya ha puesto todos los pedidos en la mesa, si le preguntas cuál era el pedido no se acordará de nada. Y esto es porque esa información ya está acabada. Ese proceso de demonización ya ha tenido su conclusión. Y entonces el cerebro dice, pues nada, a la siguiente tarea. Sin embargo, si ese camarero no hubiera podido entregar esos pedidos, eso habría quedado ahí molestándolo un poco. Cuanto más entendamos estos bucles que tienen sus cosas buenas y sus cosas malas, más podemos evitar las malas y utilizar las buenas en nuestro provecho. Algunos ejemplos de las malas, bueno, ya lo habéis visto, el tema de las canciones que están pegadas en nuestra cabeza, o esos debates por internet, o incluso cualquier conversación incómoda o molesta que tuvisteis en el pasado y que nunca conseguísseis cerrar. Esto ocurre mucho con gente con la que te has peleado, con exparejas, situaciones que nunca se resolvieron y que por tanto tu cerebro sigue dándole vuelta. Incluso he encontrado estudios por ahí donde hablan del esés postraumático y su relación con este efecto. El hecho de que tú no has podido resolver algo terrible que te ha ocurrido hace que el cerebro esté constantemente intentando procesarlo. Y eso es terrible. Lo podemos ver incluso en nuestros sueños. Hay cosas que soñamos constantemente, son recurrentes. Y una teoría es que son cuestiones que no nos resuelven y que el cerebro está intentando utilizar el sueño para procesarlo y no tendrá que conseguirlo. De ahí muchas pesadillas que tenemos una y otra vez. Ya veis que cualquier cosa que se queda abierta nos puede dañar. ¿Quién no ha estado en Netflix mucho más tiempo de la cuenta? ¿Por qué ese episodio de esa serie terminaba con un cliffhanger? Con alguien en una situación terrible que no sabemos cómo se va a resolver y que entonces nuestro cerebro no tolera tener ese bucle abierto y necesita ver el siguiente episodio para saber cómo sigue. Si entendemos cómo se nos manipula mediante este bucle podemos también intentar evitarlo. Por esto hay tanto movimiento ahora con lo de cuidado con las redes sociales que están creando bucles Tegarnet constantemente. cuidado con estar siempre en el móvil porque precisamente se están creando una y otra vez esos ciclos que hacen que nuestro cerebro esté más pendiente de a ver qué nos han dicho en Twitter que en eso, producir arte. Pero ese a lo mejor es otro tema para otro día porque es muy largo y es muy difícil como seres humanos individuales luchar contra las capacidades de persuasión de grandes empresas con equipos gigantes de marketing y psicología. Así que vamos a intentar concentrarnos en las cosas positivas que tiene este efecto porque las hay y muchas. Para empezar, nosotros como creadores también podemos utilizar un poco esta manipulación. Si eres una persona que escribe o que crea narrativa pues sabes que la acción tiene que estar siempre avanzando y una forma de hacer avanzar esa acción y que la gente se enganche a tus páginas o a tus imágenes o a tu juego o a lo que sea es dejar siempre pequeños bucles abiertos de suspense que nada quede cerrado, por lo menos no hasta el final. Cuidado con esto, que no queremos caer en eso de estar creando bucles constantes porque llega un momento que la gente también se cansa y dice esto es muy árduo y dejan de leerte o de consumir tu producto. Eso en cuanto a la ficción, incluso la no ficción el marketing esto también lo usa mucho para bien o para mal pero también quiero hablar de cómo se puede usar el efecto Zaygarnik para nuestra productividad. En lo que se refiere a productividad el efecto Zaygarnik se convierte en una herramienta muy chula que vamos a llamar Los Puentes de Hemingway. Esto de Los Puentes de Hemingway viene, como no, del libro Building a Second Brain de Tiago Forte que ya mencioné en otro vídeo y que algunas personas me habéis dicho además que habéis ido corriendo a comprarlo porque os parecía súper interesante y ya os digo que está petado de información chula. Yo ya sabía la historia del truco este de Hemingway, ¿vale? Se supone que Hemingway cuando escribía nunca terminaba su sesión de escritura de forma cerrada sino que lo dejaba en un momento en el que la cosa estaba emocionante en el que estaba interesado en lo que estaba escribiendo. Esto era muy eficiente para romper con la resistencia al día siguiente a sentarse a escribir. En vez de decir ¡Uff! Ahora tengo que ubicarme, ponerme, encontrar donde estaba en mi mentalidad escritora él estaba más bien en plan de ¡Uy! Está esa escena que quiero terminar porque está ahora en un momento muy emocionante. Claro, la gracia está, y esto lo apunta muy bien Forte en su libro, en que ese efecto Hemingway lo podemos utilizar no sólo a la hora de escribir ficción sino para casi cualquier tarea que sea laboriosa y que tengamos que hacer en varias sesiones. Si tú estás trabajando en algo que a lo mejor te crea cierta resistencia que no te hace mucha gracia asegúrate de dejarlo en un punto intermedio deja la información incompleta porque así a tu cerebro le costará menos luego volver a meterse porque de hecho lo lleva procesando un poquito de fondo desde que lo dejaste ahí. Es un poquito, si lo piensas, como el truco ese viejo de si tienes un problema quédate pensando en él justo antes de dormir porque es posible que para por la mañana ya tengas la solución tu cerebro está trabajando de fondo no sé si recomendaría eso porque también es una forma excelente de tener insomnio y además el proceso del sueño es una cosa muy única y especial no es lo mismo lo que hacemos cuando estamos despiertos pero esto de tener a nuestro cerebro trabajando en segundo plano siempre es muy útil Forte lo llama puentes Hemingway porque son puentes que nos llevan del final de una sesión de trabajo a la siguiente son esas corrientes de información que están rulando por nuestra mente entre que terminamos una sesión y empezamos la siguiente de una tarea hasta ahí el truco es bastante efectivo podéis probarlo ya me contáis pero además Tiago Forte nos da algunos apuntes para hacerlo aún más efectivo la idea es que tú haces tu sesión de trabajo pero no emplees toda tu energía en esa sesión o sea, no termines a reventar termina aún con un poquito de energía e interés lo he dicho cuando todavía está la cosa abierta interesante y guárdate unos minutos al final para hacer lo siguiente apunta primero escribe ideas que tengas para la siguiente sesión y los pasos qué es lo que vas a hacer en la siguiente sesión apunta también el estado actual de tu tarea cuál es tu mayor desafío ahora mismo con esta tarea qué preguntas tienes con ella qué información te falta y qué obstáculos tienes para continuar esto ayuda un montón porque muchas veces vemos los obstáculos como algo inalcanzable algo que no podemos superar primero si definimos qué obstáculos son y luego los dividimos en pasos unos pequeños nos damos cuenta de que eso que parecía insuperable simplemente es una serie de tareas difíciles pero que se pueden hacer apunta también cualquier detalle que se te quede en mente y que temes que se te podría olvidar para la siguiente sesión y por último apunta cuál es tu intención para la siguiente sesión cuáles son tus objetivos qué es lo que quieres conseguir esto parece una tontería pero como ya dije en otro vídeo muchas veces hacemos tareas por el simple hecho de hacerlas sin plantearnos por qué y sin plantearnos si realmente son nuestra prioridad una vez te pongas en la siguiente sesión te has quitado de en medio esos primeros 10 minutos de entrar en enfoque de entrar en ah esto para qué era por qué estoy haciendo esto qué información me falta todo eso te lo quitas de encima porque lo tienes en tus notas y además como lo dejaste un poquito abierto tu cerebro lo ha estado procesando todo este tiempo y va a tener ideas que a lo mejor antes no se te habrían ocurrido he mencionado antes el tema de lo del sueño esto lo podemos utilizar aquí también de forma muy provechosa si tus sesiones al día siguiente el haber tenido una noche de sueño por medio va a ayudar mucho a que tu cerebro haya tenido eso de fondo procesando por eso lo recomendable es eso de un día para otro aún así si tienes que volver a coger la tarea dentro de una semana o dentro de un año el tener esas notas y haber dejado el bucle un poco abierto te va a facilitar mucho más regresar a esa tarea que si la cerraste y se te lo olvidó por completo y ya no sabes qué narices era eso o si ese relato lo escribiste tú me ha pasado otro truco que también parece una chorrada pero necesito estas cosas para mí sobre todo es que cuando termines de hacer todas estas notas y tal guardes el archivo en un sitio claramente señalizado en una serie de carpetas o subcarpetas que tengan sentido no lo metas así más en varios pensando bueno pues mañana ya lo cogeré o el mes que viene ya lo cogeré porque cuando llegue el momento de buscar ese archivo es más tiempo que has perdido buscando donde estaba el dichoso archivo deja todos tus archivos y todas tus carpetas señalizadas de la forma más clara posible aunque parezca que lo estás haciendo para un niño chico porque tú yo de dentro de un año va a ser como un niño chico ante esa información de verdad que no sé cuánto tiempo he perdido en mi vida buscando archivos viejos y hay un último punto que apunta punto que apunta Tiago Fuerte que favorece aún más a ese bucle de tu cerebro a ese proceso extra de tu cerebro y es el compartir el trabajo que has realizado si coges ese proyecto en el que estabas trabajando ese cacho de información que has creado y lo compartes con otra persona aunque no esté revisado o corregido simplemente pidiéndole su opinión o alguna sugerencia en plan de oye ¿qué opinas de esto? ¿tienes alguna sugerencia? ¿tienes alguna idea? eso hará que no solo esté trabajando en tu cerebro sino en de otra persona y esa persona volverá con otras ideas que a lo mejor a ti no se te habrían ocurrido para cuando te sientes delante de esa tarea no tienes solo tus ideas que tu cerebro ha estado con ese enfoque disperso dándole vueltas sino que además tienes las aportaciones de otra persona o personas que te van a dar una perspectiva bastante distinta por cierto si tienes aún la canción del naraná metida en la cabeza o cualquier otra canción te está fastidiando cierra el bucle escucha la canción entera o simplemente escucha el final verás como tu cerebro deja de darte la lata y eso es todo respecto al efecto C y Garnin los puentes de gémimo y todas estas cosas de nombres raros espero que os haya gustado que os sea de muchísima utilidad y recordad si queréis que otras personas también puedan utilizar estos recursos no los guardáis solo para vosotros pues acordaos por favor de darle al like and subscribe y todas esas cosas de me gusta suscribo campanita y no os perdáis el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!